¡Marketing Online, episodio 1758! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1758 del miércoles 3 de febrero de 2021, programa que vamos a dedicar a todos los abogados. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Abogado. Sí, resulta que esto se celebra desde hace más de 20 años y se originó en Estados Unidos. Debe ser porque ahí el tema de las denuncias, demandas y tal, van a la orden del día. En todo caso, desde aquí, un abrazo a todos los abogados que me escuchan desde sus casas, desde el otro lado del cable, que me consta que sois unos cuantos. Señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a resolver el caso de Ángela, la Community No Manager o la No Community Manager o como le queráis llevar. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de Marketing Online, Desarrollo Web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana, nuevo curso. Cada día, nuevas clases. Dos, de hecho. Y, como no podría ser de otra forma, hoy que pasamos el ecuador de este cursazo de LinkedIn avanzado, vamos a ver esta mañana Sales Navigator, pedazo de herramienta que tiene LinkedIn Pro, y luego automatizaciones. ¿Cómo podemos automatizar ciertas cosas de LinkedIn? Echarle un vistazo que está estupendo. Señores, ahora sí, sin más dilación, regresa por aquí Mason, Perry Mason, que nos trae... En el caso de la No Community Manager. Efectivamente, el caso de la No Community Manager, el caso de Ángela. Vamos a recordar los datos más vitales. 32 años, casada, una hipoteca de 875 euros, llegan dos sueldos a casa, tiene estudios de relaciones públicas y es madre de un peque de dos años. Dejó, en su momento, el trabajo para dedicarse al peque y ahora quiere regresar al mundo laboral. Pero no quiere regresar a su trabajo, sino que quiere montar algo por su cuenta. Entonces, ella hizo el dafo y dijo, a ver, vamos a ver qué es lo que se me da bien, qué es lo que controlo, y a partir de aquí a ver qué podríamos hacer. Y le sale, tachán, Community Manager. ¿Por qué? Hombre, está bastante claro, porque con su bagaje de relaciones públicas, es un trabajo que le encaja bastante. Entonces, ¿qué hace? Empieza a hacer todos los cursos de boluda.com, de redes sociales, de cada red social, los de Community Management, todo lo que pilla por ahí, todos los cursos, se los casca. Y a partir de aquí dice, vale, ahora voy a enviar currículums. Empieza a enviar currículums diciendo, hey, pues mira, yo controlo esto y además he hecho todos estos cursos, incluso puso ahí los míos de boluda.com. Bueno, me consta que sois unos cuantos que lo colocáis en el currículum. O sea que desde aquí, un abrazo a todos los que habéis puesto mis cursos en vuestro currículum. Se agradece un montón. Bueno, total, que resulta que nadie la pilla y dice, bueno, pues si no hay suerte con esto, porque claro, no tiene experiencia, nada de experiencia en esto, dice, voy a montarlo yo por mi cuenta y riesgo. Y es cuando crea la página web. Y ahí ofrece, ¿qué? Servicios de Community Manager. No hay más que iba a ofrecer si no. Objetivos. Primero, ingresar 5.000 euros al mes. Estamos hablando de facturación, no de margen, no de sueldo, no de beneficio. De 5.000 le tienes que arrastrar el IVA de entrada, que ya es un pastón, prácticamente unos 1.000 euros, con lo que te quedan unos 4.000. Y ahí tienes que quitarle, si eres SL, un 25%. Si eres autónomo, lo que te toca. Total, que te queda un buen sueldo, pero ojo, no son esos 5.000 que llegan a la cuenta como tal. Sino que tienes que restar todo lo que conlleva tener un negocio. En fin, segundo objetivo. Trabajar 40 horas a la semana, ni más ni menos. Es decir, una jornada laboral normal. 4 horas por la mañana, 4 por la tarde, o jornada intensiva, lo que haga falta, pero luego dedicarse al peque. Y tercer y último objetivo. Teletrabajar, estar en casa. Tengo que decir, que no le he comentado, que cuando buscaba trabajo, estaba buscándolo como teletrabajadora. Porque sí que le surgieron algunas oportunidades de trabajo, pero yendo a una oficina físicamente. ¡Pecado mortal! Bueno, esto era antes del COVID, con lo que no era tan mortal. Pero, hey, realmente hoy en día, para hacer de community, no hace falta para nada ir a un trabajo físicamente, a una oficina presencialmente. En fin, pues esto le cerró algunas puertas, pero ella lo tenía como objetivo. Por eso dijo, bueno, pues antes que ir a trabajar a una oficina físicamente, lo monto por mi cuenta. En fin, servicios que ofrecía. Tenía tres, el bueno, el feo y el malo, para entendernos. La típica tabla de precios que la gente coloca en su página web. Primer servicio, 625 euros al mes. Ojo, eh, 625. Este es el feo, el precio más bajo, el más barato de todos, 625. Una hora al día, es decir, 5 horas a la semana. Es decir, 20 horas al mes. Esto quiere decir que de este tipo de clientes, como máximo, podría tener 8, que serían 8 horas al día, 40 horas a la semana, etc. ¿Por qué? Porque ella solo quiere trabajar 40 horas. Con lo que, primera opción, bueno, hay múltiples combinaciones, pero sería tener 8 clientes de 625. Segunda opción, 1250 euros al mes, que son 2 horas cada día, 10 a la semana, por ende, 4 clientes como máximo de estos. Pero, ojo, 4 clientes siempre y cuando solamente tenga clientes de 1250. Porque si no, a la que tenga solamente ya 1 de 625, ya no salen las horas, con lo que tendría que hacer como un combo de 3 de estos clientes y 2 de los otros. Y lo mismo con el siguiente precio, 2.500 euros al mes, 4 horas al día, 20 horas a la semana, 80 al mes. Bueno, esto quiere decir que solamente puede tener 2 clientes. Fijémonos que la combinación de 8 por 625, 4 por 1.250 o 2 por 2.500, al final suma 5.000. Lo único que ha hecho ha sido añadir horas, para entendernos. Los más avispados, ya habréis calculado, que esto sale a 31,5 euros la hora. Que tampoco es que sea una barbaridad. Su precio por hora, más bien, como comentábamos ayer, como idea de negocio, de ser community, pues para un no especialista, para un community generalista. En fin, resultados, nada, no capta nada. Dice, vamos a hacer una campaña de Google Ads, vamos a invertir 1.000 euros, a ver qué. Salen 15 leads, con estos 1.000 euros, pero no sale ninguno. O sea, 15 leads es la forma fashion de decir 15 contactos. Salen 15 contactos, 15 interesados, pero ninguno acaba de contratarle los servicios. Nos vamos a Facebook Ads, dice, bueno, pues a ver si con Facebook Ads sacamos algo. 1.000 euros, invierte también en Facebook Ads. Ya vamos con 2.000 de inversión. Salen 8 leads, ojo, prácticamente la mitad. Y una vez más, no sale ninguno. Los interesados preguntan, ella les informa, pero luego no sale nada. Y entonces dice, pues nos vamos a crear contenido. Vamos a hacer un podcast, ¿eh? Ella es oyente de este podcast y dice, Joan siempre habla de Inbound Marketing, creación de contenidos. Voy a hacer un podcast en el cual hable de community, que es precisamente uno de los consejos que di ayer en el plan de marketing, si queréis ser communities, entre otras cosas. Bueno, pues empieza a grabar, hace 7 y lo deja. ¿Por qué? Porque no tiene feedback y además porque el tema de la edición se le hace súper engorroso, no le gusta, no es precisamente su punto fuerte hacer podcast. O al menos la parte de editar. Lo de charlar, ningún problema, pero luego lo de las músicas, audacity, por aquí, por ahí, no es lo suyo. Y decide, pues escucha, dejarlo porque le toma mucho tiempo y prefiere hacer otras cosas. Lo que sí, que hace bien, que hace muy bien, y de hecho tengo un episodio hablando únicamente de esto, os lo dejo enlazado en las notas del programa. Decide pedir feedback. Dice, voy a pedir feedback a todas esas personas que no me han contratado. ¿Recordáis esos 15 leads por ahí y esos 8 leads? Los de Google Ads, los de Facebook Ads. Les manda un correo y les dice que está haciendo una encuesta, tal y cuantos, tal y cuantos, y quisiera saber por qué no han contratado el servicio. Y detecta dos puntos que son bastante esenciales para resolver este caso. Primer punto, precio muy alto para las horas dedicadas. Claro, realmente esto es subjetivo, porque desde el punto de vista del cliente, él piensa, solamente va a estar una hora, que el día tiene 24, pues solamente va a estar una hora en mis redes sociales, moviendo el tema, gestionando, contestando, no sé qué. Luego va a desaparecer hasta el día siguiente y todo lo que puede pasar durante las otras 23 horas. Y dices, ostras, ¿y si hay una crisis de no sé qué? ¿Y si alguien pregunta no sé cuántos? ¿Y si no sé qué? Y claro, todo esto es lo que preocupa al cliente. Es decir, voy a pagar 625 euros y voy a estar descubierto, o sea, no va a haber nadie, por si alguien pregunta, por si se lía algo, por si alguien se queja, por si alguien tiene una pregunta precompra, durante el resto de horas, durante las 23 horas restantes. Claro, lo ven muy descompensado, pero desde el punto de vista de Ángela, dice, ostras, pero es que estoy cobrando a 31 euros la hora, con lo que el precio no es desbocado. Lo que ocurre es que este reparto de una hora al día es lo que los clientes no acaban de ver. Claro, ellos se ven descubiertos en este sentido. Dice, hey, es que no me vas a cubrir estas horas y si quiero, rollo, 8 horas al día, me sale a 5.000 euros. Porque, claro, alguien puede contratarle 8 horas al día, pero para eso ya, ¿qué hacen? Fichan a alguien, fichan a un community, lo tienen 8 horas al día y les cuesta 2.000 euros, en lugar de 5.000. De hecho, el precio más alto que tiene ella, que es el malo, para entendernos, de 2.500 euros al mes, son 4 horas al día. O sea que, por menos dinero, o incluso por ese mismo dinero, si quieren pagar un buen sueldo, que es más o menos, ya sabéis, si le quitáis seguridad social a cargo de la empresa, etcétera, etcétera, no sé cuántos, tienen una persona, no de 4 horas y externa, sino dentro de la empresa y 8 horas al día. Pero fijémonos. Bueno, pues esto, precisamente, se enlaza con el segundo punto del feedback, que es que prefieren que el community sea alguien dentro de la empresa. O sea, prefieren tener una persona en plantilla que entienda la empresa, que entienda cómo funciona, que entienda la cultura empresarial, que entienda todo, y además, a ser posible, que esté sentada en una silla en la oficina, ahí, pues, 8 horas al día. Lo que decíamos de ese mindset un poco antiguo ya. Bueno, total, que me contacte, me dice, Joan, ¿qué hacemos? Y aquí estamos para resolver la situación. A ver, primer punto, que esto era lo que yo quería que detectara todo el mundo, que bastantes de los que me habéis mandado una posible solución, un posible desenlace, me habéis comentado, es que, por favor, no debemos ir por horas. El tema de las horas es del Pleistoceno. Hoy en día, lo que se busca son los resultados. ¡Resultados! Si eres mejor y sabes automatizar cosas y conoces bien el sector y conoces bien, ojo, no solamente del Community Management, sino de cualquier sector que estemos hablando, si eres resolutivo, si eres productivo, vas a poder hacer mucho más que otra persona en la mitad de horas. Con lo que, el tema de las horas ya es relativo. Ya lo decía Einstein, que el tiempo es relativo. Él lo decía en otro sentido, pero vamos, para entendernos, en ciertos trabajos y para ciertas propuestas económicas, no debemos mencionar, ni debemos trabajar, ni debemos hacer cálculos con horas, sino por resultados, o por servicios, o por valor. Entonces, recordemos lo que comentaba ayer cuando hablaba del tema del Community. Teníamos tres tipos de tareas, las de publicación, las de gestión y las de respuesta. Y dentro de gestión hablábamos de esa matriz que, si tenemos tiempo, comentaré más detalladamente este viernes o la semana que viene, de gestión activa, pasiva, de dinamizar y de controlar. Con lo que, ¿qué es lo que hicimos? Manteniendo la misma estructura de precios que tenía, de 625.250 y 2.500, el feo, el bueno y el malo, hicimos lo siguiente. El feo, en lugar de decir una hora al día, es decir, cinco horas a la semana, que es lo que no encajaba con el feedback que recibimos de los clientes, lo del precio muy alto para las horas dedicadas y tal, ¿qué es lo que hicimos? Tres puntos. Primer punto, publicación. Es decir, publicación en redes sociales. Y esto es una tarea de las activas. Yo voy cada día y publico información que veo que funciona, que tiene feedback, que tiene comentarios, que tiene likes sobre la empresa, sobre los productos, sobre los servicios. Es decir, yo miro qué es lo que tienes tú en tu página web, en tu e-commerce, en tu membership, lo que sea, y hago publicaciones en redes que sé que van a funcionar para un crecimiento de la comunidad en cada una de las redes. Segundo punto, gestión. Y esto es un control activo, dentro de esa matriz que decíamos. Gestión, ojo, diaria. No una hora al día, sino cada día voy y gestiono lo que se está cociendo. Resuelvo dudas, si hay alguna pregunta la contesto, etcétera. Y voy una vez al día. Y finalmente, el tema de los informes. Esto es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando que en lugar de trabajar por horas, vamos a trabajar por resultados. Con lo que a final de mes, si alguien nos está pagando 625 euros, lo mínimo que deberíamos hacer es mostrarle que los resultados. ¿Y cómo se hace en este caso? A través de un informe muy simple, porque tiene que ser hiper simple, estilo pantallazo, para entendernos, del crecimiento tanto en comunidad, como en likes, como en feedback, como en comentarios, como en engaging, lo que haga falta. Ver cómo vamos mejorando. Claro, esto es lo que justifica los 625 euros. No si te pasas 30 minutos, o 60 minutos, o 120 minutos. Porque alguien puede automatizar, puede ser súper productivo y hacer todo esto y conseguir mejores resultados que alguien con el doble de tiempo. Con el que, quitémonos de encima, quitémonos de la cabeza, el tema de las horas. Que ya os digo, esto es del pleistoceno. Luego, el bueno, ¿qué añadimos aquí? Recordemos, hemos mantenido la estructura de precios, 625, ahora nos vamos al del doble, al de 1250. Bien, pues a los servicios que ya se ofrecían, publicación, gestión e informes, añadimos la monitorización 12 horas al día. ¿Eh? ¿Cómo, Joan? 12 horas? Pero si has dicho que no vas a hacer esto, que no sé qué, que las horas... No, 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 ojo. Estamos hablando, como comentaba ayer, del bombero que está de guardia. Esta monitorización no quiere decir que estés ahí 12 horas, quiere decir que estás de guardia. ¿Y cómo se traslada esto al mundo del community? Pues utilizando herramientas, como decíamos, de HotSuite, por ejemplo, que te permite saber cuando alguien te menciona, incluso lo puedes vincular con Zapier, te puede llegar una notificación, hay tropocentes herramientas de estas. En el curso de redes sociales veis un montón. Y te permite, Social Mention, por ejemplo, te permite saber cuándo ocurre algo. Pero ella, Ángela, no está 12 horas delante de la pantalla, sino que lo tiene todo preparado para que en el momento en el cual alguien haga una pregunta precompra, necesite algo de postventa, se queje, pregunte cualquier cosa, ella se entera y contesta al momento. ¿Os dais cuenta? Claro, aquí el cliente lo que capta, lo que percibe es voy a estar cubierto, que era lo que les preocupaba, de, hey, si viene solo una hora al día, ¿qué va a pasar? Que durante el resto de horas se puede liar parda y se vuelve el día siguiente cuando ya se ha liado a ver qué, o se ha perdido una venta o cualquier cosa. En cambio aquí no, en cambio aquí estamos diciendo no, 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 van a ser 12 horas que yo voy a estar monitorizando esto, que no quiere decir que esté apagando fuegos, quiere decir que estoy en la estación de bomberos esperando por si hay un fuego. ¿Os dais cuenta? Pero es distinto y evidentemente incluye los informes. Y el malo, el tercer y último precio, incluye la monitorización 24 horas al día. Que decís, buah, esto es una movida, ¿por qué tal? No sé qué. Sí, pero primero de todo nadie se lo ha pillado. O sea que, sí, en ocasiones ya sabéis que el malo está para que el bueno, bueno, de hecho siempre, esto es Anchor Pricing y lo podéis ver en el curso de Pricing. La tele de 20.000 euros que encontráis en el Media Market no está para venderse, que sí, que de vez en cuando se vende una, bueno, pues guay, pero igual no la tienen ni en stock. Está para que la de 4.000 parezca mucho más barata y la de 1.200 o 1.800 sea una ganga, como aquel que dice. Bueno, pues esto es lo mismo. Primero, que nadie lo ha pillado. Y segundo, que lo que hicimos fue a través de Zapier un sistema que le alertaba única y exclusivamente, ojo, si era un cliente de 2.500 euros, estamos hablando de un cliente que puede haber dos, como mucho, pero solo le llegaban las notificaciones, pues claro, puede llegar algo a las 3 de la noche. Sí, sí, pues esto lo programamos con Zapier, de forma que si era uno de los clientes que no llegamos a usarlo, de hecho, pero bueno, está ahí programado. Si uno de los clientes tiene la etiqueta de los 2.500 euros, le salta una alarma por la noche al móvil, o sea, imaginaros. Pero ya os digo, esto a largo plazo podríamos llegar a fichar a alguien en una zona horaria distinta y que vayan haciendo turnos, etcétera. Esto ya dependería de cada caso. Pero en este caso, ya os digo, nadie le pilló este servicio. Está ahí simplemente para que el bueno parezca más bueno. Que alguien se lo pilla, estupendo. Pero ya veréis que ahora, de hecho, porque vamos a repasar qué es lo que pasó. ¿Qué hicimos? Bien, aprovechando que habíamos hecho este feedback, bueno, que ella había hecho y había pedido este feedback a los clientes, hicimos lo que es una repesca. Esto de repesca siempre me recuerda cuando en bachillerato algunos profes nos decían lo de la repesca de, bueno, para los que iban a suspender iban a hacer un examen de repesca por si tal y cual para no tener que repetir la asignatura o no tener que ir a septiembre y hacían como una última oportunidad. Bueno, pues la repesca, historia es de mi juventud, ¿qué queréis que os diga? Bueno, pues la repesca de clientes antiguos con los nuevos servicios, mismos precios, nuevos servicios. Se mandó un mail a todos y se les dijo, hey, hemos escuchado vuestro feedback y aquí tenéis una alternativa. Hemos cambiado la estructura, hemos escuchado vuestra opinión, esto está muy bien, pues claro, el cliente que contesta y te dice, pues mira, no te he contratado por esto y esto y vas al cabo de X tiempo, pues esto no fue inmediato, hasta que lo tuvimos, lo planteamos, discutimos, para arriba, para abajo, no sé qué, igual pasaron, yo sé, pues tres semanas. Se contactó una vez más con esos clientes y se les dijo, hemos cambiado el panorama, os hemos escuchado y creemos que esto puede ser una mejor propuesta de valor a vuestras necesidades. Resultados, primer mes, dos feos, le pillaron, queda raro decirlo así, pero dos feos, le pillaron dos servicios de 625 euros que suman, estilo 1, 2, 3, 1.250 euros. Ojo, fijémonos que esto era gente que no le había contratado el servicio de 625 euros de una hora al día, pero que ahora, diciéndole que vamos a hacer la publicación, la gestión diaria, unos informes, etcétera, estamos planteando valor, no horas, ahora esto es más atractivo. Pero ojo, segundo mes, aquí empezamos a invertir 500 euros en Facebook Ads y 500 euros en Google Ads, total 1000 euros. ¿Qué ocurrió con todo esto? Bueno, pues resulta que cerramos el mes con un feo y dices, ostras, has bajado. No, de hecho, uno de los feos hizo un upgrade, pasó a bueno, de forma que tuvimos un feo, que era el que repetía, que es muy raro decirlo así, pero ya me entendéis, es más fácil así, y dos buenos, uno que era el upgrade del feo del mes pasado, porque le gustó mucho el servicio y quería el tema de la monitorización, y otro que se captó a través de Facebook Ads. O sea que en total, uno de 625 y dos de 1250, total 3750 euros. Tercer mes, repetimos la inversión en Facebook Ads, Google Ads, dos feos, 1250 euros, uno era el que ya tenía desde el principio, desde el primer mes, tres meses atrás, y dos buenos, que eran los que repetían. Total, ojo, 6.250 euros. ¿Habéis visto lo que ha pasado aquí? Efectivamente, hemos superado el objetivo que tenía, pero ojo, porque el objetivo que tenía ella, planteándolo en horas de 5000 euros, eran 40 horas al día y ya no podía crecer más. En cambio, ahora no. Ahora tiene posibilidad de seguir creciendo a partir de estos 6250, porque no le ocupa una jornada de 8 horas cada día, de 40 horas la semana, porque no está trabajando por horas, sino por objetivos, por valor que está añadiendo. Aún le caben más clientes y ha superado su objetivo. ¡Eh! Prueba superada. Como decían en, no sé si lo acordáis, no sé si habíais visto que apostamos con Ramón Chu, con Ramón García, que decían cuando alguien venía y dice fulanito apuesta que es capaz de hacer no sé qué, y si lo conseguía, prueba superada, y salían unas trompetas y tal. Bueno, pues esto es lo mismo. Prueba superada. Hemos llegado al objetivo que tenía Ángela, lo hemos superado y aún nos quedan horas. Las horas, y es la moraleja de este caso, son del pleistoceno. Sí que vale la pena hacer un cálculo por horas para uno mismo, para ver qué es capaz de hacer en X tiempo, para saber si va a poder llegar a un objetivo o no, pero esto es todo interno. No debemos ofrecer como tal, pues mira, servicio de tres horas, servicio de cinco horas, porque esas horas pueden ser muy buenas, pueden ser una bazofia de horas, pueden estar muy invertidas o pueden estar muy mal invertidas, pueden ser muy productivas o muy poco. Con lo que siempre los precios por valor, por resultados, por objetivos, no por horas, las horas, en ciertos sectores pues no tiene ningún sentido, en ciertos servicios no tiene ninguna lógica. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el caso de hoy, espero que haya sido de vuestro interés, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con una herramienta ideal para todos aquellos que tengan negocios online, que si no, como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos días.